¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer un guiso de pollo con patatas, también conocido como el guiso de la abuela, que es muy fácil de hacer y está súper delicioso. Así que si queréis hacerlo, os dejo los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y vamos a comenzar! En una olla o cacerola a fuego medio-alto, vamos a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y una vez que esté caliente, pondremos unos 800 g de piezas de pollo y dejaremos que se hagan por una cara. Después les damos la vuelta. Les añadimos un poco de sal y pimienta y dejaremos que se hagan también por la otra cara. Una vez que las piezas de pollo estén doraditas, las sacaremos a un recipiente. En la misma cacerola a fuego medio-alto, agregaremos 2 dientes de ajo picados y también una cebolla picada. Los iremos moviendo de vez en cuando a medida que se van sofriendo. Tras un par de minutos, también agregaremos un trozo de pimiento verde y otro rojo. Y seguiremos moviéndolos con frecuencia hasta que se hayan sofrito. Ahora añadiremos una cucharadita de pimentón dulce o páprica, una cucharadita de cúrcuma, un cuarto de cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de tomillo y un tomate rallado. Lo mezclaremos todo bien y lo moveremos de vez en cuando durante un par de minutos. Seguido, agregaremos 125 ml de vino blanco. Se mezcla y esperaremos a que el alcohol del vino se haya evaporado. Cuando ya no huela alcohol, es el momento de volver a colocar en la cacerola las piezas de pollo. Pondremos también unos 800 g de patatas peladas y cortadas en cachelos, una hoja de laurel, un poco de sal y lo mezclaremos todo bien durante otro par de minutos. Por último, tan solo nos queda por añadir un litro de caldo. En mi caso, voy a usar un litro de caldo de pollo aneto. Antes, solía hacer mi propio caldo, pero me llevaba toda la mañana haciéndolo, así que desde hace un tiempo uso aneto, que es lo mismo. Yo normalmente lo compro en Carrefour o en supermercados más, aunque también se puede comprar por internet. Mirando el lateral del brick, podemos ver que solo está hecho con ingredientes naturales, así que os lo recomiendo. En el momento que comienza a hervir, bajamos la placa a fuego medio, e iremos moviendo el guiso de vez en cuando, a medida que se va haciendo. En mi caso, después de unos 30 minutos, las patatas ya están tiernas, así que las probamos para ver si está bien condimentada y la receta ya está lista. Con las cantidades que hemos hecho, nos da para unas 4 raciones como esta. Y con la buena pinta que tiene, voy a pasar a probarla ya mismo. Mmm... Está riquísimo. Me recuerda muchísimo a los guisos que hacía mi madre. La patata queda súper tierna, el pollo muy jugoso, y el caldo le da un saborcito que es una delicia. Así que os aconsejo hacer esta receta, porque seguro que os va a encantar. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, suscribiros a nuestros canales si aún no lo habéis hecho, y por aquí os voy a dejar otras recetas que os pueden gustar. Un besito, y hasta el próximo vídeo.